muy buenas noches les saluda con gusto su servidor samuel guzmán subdirector de difusión del archivo general de la nación gracias por acompañarnos en esta octava edición de diálogos digitales con el agn la charla que tendremos en esta ocasión girará en torno a un tema que me parece es muy candente y hay que todavía no se le acaba de dar la relevancia correspondiente tanto por parte de la opinión pública por un lado como de las autoridades correspondientes de otro lado y se trata del tráfico ilícito del patrimonio documental que para ponerlo pues en palabras muy sencillas no es más que el robo y la comercialización de documentos históricos que forman parte del patrimonio de una sociedad documentos que permiten conocer su andar a lo largo del tiempo y que son testimonios de la evolución colectiva este robo de documentos mutila la memoria de las sociedades pues va fragmentando el conocimiento de nuestro desarrollo y compromete incluso el acceso a la verdad pues puede llegar a poner en riesgo el conocimiento de los hechos que han definido el rumbo de las sociedades es un tema que a lo mejor para muchas personas dado que vivimos en una época de sobreproducción y sobre exposición a la información pues nos pudiera resultar una cosa cualquiera no el robo de de ahí unas hojas antiguas como lo podría concebir el el ojo del del incauto sin embargo trasciende a un mero robo de hojas antiguas ya que pues son los los testimonios que permiten este conocer el paso de nuestro de nuestras sociedades entonces pues este es el tema del día de hoy y pues para no hacer mayor preámbulo yo quiero agradecerle a nuestro invitado del día de hoy que nos va a ampliar el panorama al respecto permítanme presentarles a marco para la fox me él es director de asuntos jurídicos y archivísticos del archivo general de nación y también encabeza el grupo de coordinación del grupo de trabajo sobre el tráfico ilícito del patrimonio documental de la asociación latinoamericana de archivos y bueno pues para ponérselas así muy fácil para que conozcamos bueno este al invitado que tenemos aquí el día de hoy él ha sido el artífice de las estrategias que ha diseñado el archivo general de la nación para entrarle a este tema del tráfico ilícito del patrimonio documental entonces pues sin sin más te agradezco marco que nos acompañes el día de hoy te damos la bienvenida y pues para entrarle ahora sí ya de lleno marco platícanos platícanos por favor cómo de qué tamaño es este este fenómeno de qué se trata el tráfico ilícito del patrimonio documental de qué tan añejo es para poder darnos una idea de a qué nos estamos enfrentando qué tan grave es este problema marco sí buenas noches con todo gusto este es un tema muy interesante nosotros hace dos años que nos integramos al archivo general de la nación fue una de las problemáticas que más nos llamó la atención empezamos a hacer un análisis un tanto superficial donde inmediatamente nos dimos cuenta que tanto académicos archiveros servidores públicos conocían de la problemática la tenían presente sin embargo no también nos empezamos a dar cuenta que no había tantas fuentes fidedignas científicas que pudieran identificar describir conceptualizar esta problemática de tal forma que pudieran definir cuál era o cuál es su magnitud actualmente todos sabemos que existe este problema sabemos o tenemos la impresión que es muy grande pero no logramos tener estos elementos objetivos científicos para poderlo definir en términos duros o con una numeralia dura en ese sentido lo que en este momento tenemos muy claro al momento de definir o describir este problema es que bueno en primer término cuando se habla de documentos históricos o de la sustracción o tráfico ilícito de estos documentos por lo general se engloba con los bienes culturales esto es que los asimilan como si fuera una cerámica como si fuera una obra de arte y eso entonces no permite que sepamos con los estudios que hay por organizaciones internacionales que se dedican exclusivamente a analizar el tráfico de bienes culturales no permite que tengamos como claridad absoluta sobre la magnitud de este problema sobre documentos históricos insistimos porque se engloban con los bienes culturales que 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 encuadran muchísimos otros muchísimos otros bienes y por otro lado lo que hemos estado reflexionando a partir del conversatorio que se tuvo hace algunos días por parte que organizó el grupo de trabajo de tráfico ilícito el patrimonio documental de la asociación latinoamericana de archivos y con pláticas que hemos tenido con con archiveros tanto nacionales como como internacionales es que no tenemos o no se ha desarrollado un método objetivo de medición de la problemática sin embargo es de insistir que todos tenemos esta impresión de que es un problema generalizado esto es no es un problema exclusivo del archivo general de la nación y de los archivos nacionales de méxico sino que es un problema que por lo menos lo tenemos detectado en los archivos nacionales de iberoamérica y e incluso con la asociación internacional de archivos que también tienen un grupo de trabajo especializado en esta materia estamos viendo que también tienen problemas en conceptualizar en prevenir en implementar medidas para combatir esta esta problemática en ese sentido la respuesta en primer término sobre el tamaño de este problema es se tiene la impresión que es generalizado que es grande y que es sumamente complejo tanto de prevenir como de combatir tal como lo seguramente lo veremos en un momento en un momento más y son temas que tenemos que empezar a reflexionar tanto en los archivos nacionales como en las asociaciones este especializadas porque el primer paso para poder combatir y resolver un problema es entenderlo a cabalidad no es tenerlo plenamente identificado saber sus causas saber sus consecuencias saber sus procesos saber su contexto y los fenómenos que causan para efecto de que se pueda implementar una política integral no sólo nacional tendría que ser en coordinación con con los demás estados para efecto de prevenir en primer lugar y en consecuencia también para combatir esta esta dinámica es lo que en este momento podríamos este referir no de la magnitud siendo muy sinceros y muy objetivos también es importante si se desconoce a ciencia cierta la problemática también reconocerlo de esa forma para partir de ahí empezar empezar a trabajar lo empezar a diferenciar lo que es bien cultural sí que son muy importantes los bienes culturales pero también empezar a enfocar por su propia naturaleza a los documentos históricos ahora bien lo que sabemos sobre la sustracción ilegal de documentos atendiendo a la pregunta sobre la amplitud sobre lo que sabemos y sobre qué tan viejo añejo es este problema sobre lo que sabemos de la sustracción ilegal es también luego de tener estas charlas con otros archivos con con los especialistas es que existe una vulnerabilidad generalizada en que los documentos históricos sean sustraídos de los respectivos archivos esto es la gran gran mayoría si no es que todos los archivos tienen una un riesgo constante de que su documentación histórica sea sustraída hemos identificado que las causas también es muy importante empezar a identificar las causas para empezar a trabajar con ello las causas se podría traducir en que la cultura archivística insisto no sólo nacional sino en en iberoamérica por lo menos que es lo que sea lo que se ha comentado entre los respectivos titulares de los archivos nacionales es que existe una carencia de una verdadera cultura archivística esto es que los ciudadanos que los funcionarios públicos que toman decisiones entiendan y hagan suya la causa de los archivos sepan su importancia los beneficios de tener archivos ordenados los beneficios de preservar los documentos los beneficios de que se puedan digitalizar y difundir de forma masiva estos estos documentos y esa falta de cultura archivística seria también genera otros problemas que es la falta de inversión hay que tomar en cuenta que la materia de archivos en general es una materia sumamente técnica y es costosa porque se necesita capacitaciones se necesita infraestructura para almacenar los documentos eventualmente se necesitan inmuebles especializados para que los documentos no se dañen en ese sentido la materia es cara es costosa y muchas veces si no se cuenta con este presupuesto no se pueden implementar estos acciones de estas acciones de control no sólo para la sustracción incluso para que podamos garantizar como archivos la preservación y conservación a lo largo del tiempo de los documentos históricos por otro lado este nos falta esta capacitación no que se den estas capacitaciones tanto a la sociedad en general como a los servidores públicos y aquí quisiera destacar que también se ha identificado en esta falta de cultura archivística que no es una problemática exclusiva de las administraciones o de los poderes ejecutivos porque también cuando surge una problemática donde se relaciona un documento histórico donde ya interviene una fiscalía un ministerio público una unidad de investigación o incluso un poder judicial los jueces los magistrados también se está detectando que falta personal especializado que puedan orientar las decisiones jurisdiccionales también eso es a lo que nos referimos con una cultura archivística que los propios juzgadores que los propios fiscales tengan los elementos para entender la naturaleza tan especial de este tipo de documentación que no se puede tratar como una prueba más o que no se puede embalar como si fuera cualquier otro tipo de documento cuando estamos hablando de documentos históricos si estamos detectando que falta esta 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 parte especializada no y finalmente pues una socialización tenemos la impresión que no se ha hecho lo suficiente para que todos los ciudadanos los funcionarios los servidores públicos comprendamos esta esta importancia de los archivos defendamos que tengamos archivos este ordenados que tengamos archivos claros bien estructurados que se generen documentos muy de forma muy ordenada para que eventualmente si se llegan a convertir en documentos históricos por su trascendencia política por su trascendencia histórica para el país o porque dan cuenta de la evolución institucional de cada una de las dependencias y entidades del estado mexicano para que cuando lleguen a hacer documentos históricos todo esté muy bien catalogado descrito y eso también permita pues conocer nuestra memoria defender nuestros derechos y sobre todo no olvidar los episodios que no se tengan que olvidar por cualquier cualquier motivo y otro tema que también hemos encontrado sobre lo que sabemos o más muchas veces hay archivos donde si detectan un faltante que les hace falta un documento histórico en algunas ocasiones presentan una denuncia o inician un proceso este jurisdiccional en otras otras ocasiones no lo no lo no lo inician sin embargo aquí lo que nos está llamando la atención que también es un fenómeno que tenemos que identificar para ver cómo lo podemos superar es que los archivos les es muy difícil luego aceptar que tuvieron o que tienen un faltante en este sentido en el conversatorio el titular del archivo general de la nación del perú dijo una una cita fantástica que me parece que se actualiza y que es un tema que si lo tenemos que tener presente al momento de estudiar este fenómeno para él sostiene que es para los archivos es vergonzoso aceptar y reconocer la sustracción de los documentos históricos es una frase muy importante tenemos que romper con ese tabú entendemos que el contexto es complicado por esta falta de cultura archivística pero reconociendo que tenemos este problema reconociendo que tenemos estos faltantes podemos empezar a actuar podemos empezar a hacer un padrón a modo de lista roja para empezar a identificar los faltantes y pueden intercambiar información y todo ahí implementar muchas otras medidas pero lo que estamos viendo que también impide conocer la magnitud exacta objetiva del problema es que los archivos muchas veces se guardan no o no quieren publicitar estas faltas de sus documentos históricos finalmente nos vamos enterando por los académicos no que se dan cuenta y lo dicen o por los propios medios de comunicación que gracias a ellos luego podemos enfocarnos o canalizar o ver cómo apoyar cuando se está hablando de una sustracción de un documento histórico y en ese sentido ahorita eso es lo que lo que nos estamos enfrentando en este momento por lo menos en los archivos nacionales de iberoamérica es esto no existe esta cultura archivística servidor público ciudadanía no primer problema nos no nos lo tomamos en serio o no tenemos los recursos es un contexto muy complicado y además nos da no queremos se nos es vergonzoso aceptar que se nos perdió un documento esas dos problemáticas son una barrera para poder insisto poder comprender entender el problema y de esta forma empezar a implementar medidas de prevención no podemos únicamente hablar de combate combates perseguir buscar encarcelar este y sancionar sino también de la prevención esto es cómo vamos a evitar que estos documentos sean sustraídos si tenemos servidores públicos comprometidos con la causa ciudadanos que exijan que los que comprendan que un documento histórico no se puede vender como si fuera cualquier tipo de bien si tuviéramos los presupuestos correspondientes y tuviéramos las capacitaciones y todas estas cuestiones que he comentado podríamos empezar a trabajar medidas más más concretas es un tema en este momento más bien de socializar de comprender esta problemática y el último punto que refería sobre qué tan añejo qué tan viejo es esta es esta práctica me parece que no es nueva no es de esta administración de la administración pasada me parece que es una práctica que ha pasado a lo largo de toda nuestra historia como como sociedad se lo atribuimos nosotros principalmente esto también se comentó en este conversatorio del grupo de trabajo al afán coleccionista de las personas que luego tenemos esta necesidad o esta satisfacción de coleccionar cosas algunas personas coleccionarán estampas otras personas coleccionarán automóviles no sé y hay personas que coleccionan documentos documentos históricos entonces un tema también de sensibilización de que en este caso al tratarse de bienes que benefician a toda la sociedad porque tienen están muy relacionados con su derecho fundamental al acceso a la cultura pues si tenemos que concientizar a estas personas que gustan de coleccionar este tipo de bienes sobre la trascendencia que tienen no y la merma que hay cuando se canaliza el documento a una sola persona y que sólo una única persona lo pueda consultar finalmente también consideramos que es un fenómeno añejo porque más allá de los de la fan coleccionista pues tampoco puede pasar desapercibido pues muchas veces las estrategias procesales ilegítimas que implementan muchas personas donde buscan destruir no primero sustraer y luego destruir documentos en donde se hayan constituido derechos a favor de otras personas para efecto de que su causa o sus pretensiones sean las que las que prevalezcan entonces en ese sentido consideramos que es un es un fenómeno insisto no de esta administración y de la pasada es un fenómeno continuo que eso también nos sorprendió porque aparte que tenemos la impresión de que es grande de que es generalizado de que es continuo también se tiene esta impresión de que no es nuevo o sea eso es un es un tema que nos ha acompañado durante los siglos de esta este tráfico esta sustracción de de documentos excelente muchas muchas gracias marco pues por lo que menos platicas me atrevería incluso pues a a imaginar que es un fenómeno que ha estado presente pues desde el mismo momento en el que la humanidad comienza a hacer registro de su andar no desde el mismo momento en el que una sociedad un grupo o incluso un individuo pues inicia el registro y la sistemática conservación de los documentos históricos y pues que a la par entonces surge esta esta tentación no está esta amenaza de la sustracción tú has acertado en mencionar que una de las motivaciones para para que se presente este este robo pues es el afán coleccionista de algunas personas no crees tu marco que también tenga que ver con un simbolismo de poder porque ya cuando este afán de coleccionismo se extrapola pues a querer apropiarse de un pedacito de la memoria de un grupo pues yo me imagino que eso habla de un perfil de persona que que sobrevalora los documentos históricos bueno vamos que sabe muy bien tras tras de que va y es que vamos yo no me podría este imaginar sustraer un documento con qué propósito que esté exponerlo en mi biblioteca y luego a mis invitados este presumirles de miren tengo yo aquí un pedacito de la memoria colectiva qué más podríamos nosotros pues especular respecto respecto a la a los demandantes de este tipo de bienes porque como como bien señalas este en el con en este conversatorio que al que se dieron cita los titulares de diferentes archivos nacionales de iberoamérica fue muy reiterada la el señalamiento de que bueno si hay un tráfico ilícito pues como todo tráfico es porque hay una demanda no hay unos compradores tú qué te imaginas marco respecto a los compradores cuando cuando tú piensas en este fenómeno que más puedes advertir o qué más te puedes imaginar de quién es el tipo de persona que se atrevería tanto de una manera legal como de una manera ilegal en el mercado negro a pues adquirir un documento histórico sea de que fue pertenece que pertenece a la nación al estado a una parroquia que que podrías tú este reflexionar al respecto si mire mira y a modo de especulación pues no me considero experto psicólogo ni 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 menos pero me gustaría comentar una experiencia personal hace algunos años estaba o más bien colaboré con una investigación sobre los presupuestos de egresos de mil ochocientos noventa más o menos a mil novecientos diez fui al archivo histórico de la secretaría de hacienda a revisar los respectivos presupuestos para ver cómo se estaban asignando al rubro de justicia al rubro administrativo o al ejecutivo hay la investigación que se estaba realizando y fíjate que mi experiencia personal fue que cuando tuve un documento en frente mío con la firma de porfirio días con la firma de los distintos presidentes el propio documento me impuso no o sea uno decía o sea tenía mística el documento este documento lo tuvo en frente porfirio días o lo tuvo en frente este venustiano carranza y todas estas personas y es el original o sea no es una copia celosa lo tuve y de su puño y letra el documento impone no uno hasta dice no pues hay que tratarlo con muchísimo cuidado y vaya que era un presupuesto de egresos no digo que no sea importante pero pero es un instrumento que se emite año con año pero está afirmado por estos personajes y a mí me imponía o sea se generaba como una mística se generaba como como un tema de de mucha importancia entonces yo pienso que los coleccionistas igual y buscan esa ese tipo de sensación como el que en mi experiencia tuve a ver este documento lo tuvo el parro que fue sumamente importante para su momento en tal región o lo tuvo este servidor público mi o esta carta fue firmada por miguel hidargo o hernán cortés o sea como que se genera esta esta sensación extraña como de placer de mística de como de metafísica no así como extraño que en otro hace cientos de años este mismo documento este mismo papel lo tuvo en su mano lo firmó de puño y letra y ahorita está aquí que no hubiera imaginado que luego de 500 años yo lo tendría en mis manos para hacer esta investigación no sea como ese tipo de de reflexiones que no tenía nada que ver con la investigación que estaba haciendo en ese momento pero ese tipo de de reflexiones son las que luego surgen que uno sale del archivo histórico y dice oye qué padre no o sea tuve la oportunidad de ver un documento original no entonces yo pienso que va más por ese sentido igual y también podríamos este aterrizar en otros puntos de poder no si mire yo tengo la capacidad para tener este documento no porque me genera una sensación así un tanto romántica como la que yo comento sino porque puedo quiero y se me dio la gana no entonces creo que también lo podríamos aterrizar en ese sentido pero insisto es una especulación no 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 es mi materia sin embargo si si quería compartir esa experiencia personal que yo tuve con estos presupuestos insisto es un instrumento muy común pero pero sí me dio una satisfacción este profesional muy importante cuando pude trabajar con esos con esos documentos y es algo que he escuchado también este decir de los archiveros del propio titular no cuando tienen un documento original con las firmas este si sienten como esta satisfacción esa mística que rodea que rodea el documento gracias gracias pues sí sin duda desata un valor simbólico muy muy fuerte y pues te lo agradezco porque yo creo que es parte también de una pieza fundamental de este rompecabezas que debemos de armar para poder dimensionar bien este porque se da este problema también has mencionado que que hace hay una falta de valoración este sobre todo por sus autoridades y por la ciudadanía yo a veces pienso no sé si tú compartes porque no sé no se alcanza a visualizar la la gravedad de que desaparezca un documento histórico a lo mejor como lo mencionaba en la introducción pues estamos ahorita en una era pues cibernética digital estamos tan pues acostumbrados a la para la generación de información a tener diferentes registros y testimonios de nuestra cotidianidad pero bueno si lo visualizamos este que estos documentos históricos que se trafican son los únicos testimonios que de repente pueden haber sobre la historia de nuestra colectividad pues entonces es cuando ya te pones a pensar que que pues no es cualquier cosa no entonces yo creo que por ahí también este está una una clave para pues para hacerle entender tanto a la opción pública a la ciudadanía en general como las autoridades porque es importante prevenir y combatir el robo de documentos históricos aprovecho para hacer una una pausa este y referirnos ahorita a nuestra audiencia que nos está comentando muchas cosas por el chat para decirles que si vamos a tener una una ronda de participación vamos a tener ahorita sus sus inquietudes sus preguntas por favor no dejen de describirlas en un momento las retomaremos y bueno este ahora ahora marco me voy a atrever a pues ahora a escudriñar por ahí un poquito en un tema que a lo mejor pues le hace morbo a mucha mucha de las personas que nos están acompañando a mí sinceramente también me genera mucha 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 curiosidad que es lo que se sabe este respecto al modus operandi por un lado tú ya nos comentaste que una de las grandes vulnerabilidades que se tienen en los archivos este pues es bueno una es la facilidad de que se pueda trasladar un tipo de bien de este tipo que es un papel este los los instrumentos de consulta que no son tan exhaustivos el de control archivístico que no son tan exhaustivos pero qué más se puede conocer al respecto sobre de qué manera si se llega a realizar a efectuar la sustracción de documentos históricos de de los archivos en general sea un archivo parroquial sea un archivo público un archivo tipo judicial legislativo un archivo privado sí sí para poder que hemos detectado no sólo en el archivo general de la nación sino insisto a nivel iberoamérica para poder llegar a ese punto me gustaría únicamente referir que quede bien esbozado seis puntos que consideramos que motivan a las personas a arriesgarse a sustraer un documento porque evidentemente para que uno tenga el decida no a lo mejor realizar esta práctica tiene uno que ponderar a ver cuáles son las dificultades que existen para para que yo realice esta actividad este ilícita y cuáles son los a pesar no ponderar para ver si vale la pena o no vale la pena y en ese sentido lo que hemos detectado en este momento es que si hay muchos factores que incentivan no es que las personas practiquen esta práctica no los seis puntos que nosotros hemos detectado se podrían aterrizar insisto en esta debilidad de la cultura archivística es en primer término que existe un mercado normalizado esto es si a uno le pregunta a una persona por decirlo de una forma aquí oye este documento lo vamos a ver por lo general no van a tener ningún problema que se venda un documento o sea no le ven un problema en que se vendan documentos viejos o históricos de tal forma que todos conocemos mercados donde se venden de este tipo de documentos plataformas digitales que también venden documentos no con la fotografía y los precios altos o bajos que están vendiendo este tipo de documentos y en ese sentido estamos detectando que este mercado está normalizado nadie lo cuestiona bueno no es que nadie lo cuestione sino la generalidad no lo cuestiona habemos otros que si los cuestionamos que tenemos que empezar a impulsar medidas para que se pueda centralizar la discusión en este tipo de mercados y para ver el justo medio como es como se diría no pero un tema es que a ver existe un mercado normalizado si uno es una persona dice yo podría vender estos documentos existe el mercado en esta plataforma lo puedo cargar sin mayor problema sin mayor restricción por otro lado lo que estamos también viendo es que pues si existe esta debilidad institucional en los archivos insisto los archivos luego se ven como una cuestión secundaria no se ven incluso como las personas que están en los archivos son porque son las personas que se castigaron no como si fuera un castigo o un premio de consolación por decirlo de alguna forma muy llana y sincera entonces esta debilidad institucional pues también y la falta de presupuesto la falta de posicionar el tema pues generan que los controles como lo comentabas pues sean muy muy básicos o nulos no y eso también pues incentiva a que está a esta práctica se realice estamos viendo que también las denuncias luego que se presentan o las quejas que se presentan ante autoridades competentes no trascienden por el tema que les comentaba porque faltan especialistas porque no se entienden conceptos básicos porque tratan a los documentos como si fueran otro tipo de pruebas con la misma naturaleza y que un especialista único pueda pronunciarse sobre todos los aspectos que los diplomáticos autenticidad de estas cuestiones o sea hay esta poca sensibilidad no procesal en la materia de documentos históricos también lo estamos detectando y eso que que conlleva que no se tenga un resultado óptimo no o sea si si yo digo que me falta un documento que el resultado va a ser que nunca recupere ese documento que él invierta muchísimo tiempo esfuerzo e incluso dinero para efecto de coadyuvar con estas instancias pero que finalmente sea inútil toda esta inversión no y eso también desmotiva a los archivos a generar procesos o a denunciar estas estas cuestiones y como no hay sanciones como la gente luego no ve que hay una consecuencia a este tipo de actos otro le foto factor más para poder para poder acometer este tipo de actos evidentemente pues las acciones de control ineficientes y aquí lo que quiero no me quiero volver a referir al tema del presupuesto que ya lo ya lo referí sino la propia naturaleza de cómo se realizan las consultas y los traslados de los documentos históricos aquí es un tema un poquito más técnico pero creo que sí vale la pena exponer la unidad documental en los archivos son los expedientes es el conjunto de documentos glosados en un expediente por tema por institución por 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 algún factor bien definido y cuando uno quiere consultar un documento la gran gran mayoría de las veces no le van a dar a esa persona el documento individual para que lo vea le van a prestar un expediente donde probablemente venga el documento que él está buscando porque la descripción incluso muchas veces no es por documento sino por expediente este expediente trata sobre el juicio de este el emiliano zapata no sé cualquier cualquier tema entonces si uno está buscando la demanda no le van a dar solo a la le van a dar todo el expediente del juicio y ahí uno tiene que buscar la demanda la admisión la sentencia la interlocutora y todas estas cuestiones entonces eso genera un problema bien interesante y técnicamente difícil de superar es algo que también estamos analizando incluso en el archivo general de la nación por ejemplo si yo le presto a una persona un expediente con 500 páginas que mecanismo de control vamos a implementar que sea ágil a este es muy importante para que el servicio de consulta sea ágil que mecanismo de control vamos a implementar para que yo institución revise las 500 páginas se lo presta el investigador y cuando me lo devuelva aunque sea en el mismo espacio aunque sea en la misma sala de consulta vuelva a revisar las 500 páginas para aserciorarme que ese expediente está completo evidentemente la foliación no es el único factor porque quitan un documento de todos nos tendrías que buscar folio por folio y ver el salto no entonces eso implica una revisión mecánica que también daña el documento sobre todo estamos hablando de documentos ya del siglo 16 17 esta verificación mecánica que daña el documento lo va maltratando poco pero pero lo va maltratando y posteriormente cuando se es devuelto también hacer este tipo de revisión y no sólo para la consulta sino también para la trazabilidad interna que tiene que haber dentro de la institución porque unas personas son las encargadas de los depósitos donde están los expedientes que son los que tienen esta primera intervención para ubicar el que se desea consultar luego está la persona que lo va a trasladar del depósito a la sala de consulta y finalmente está la persona que ya se lo presta al investigador en principio todos estos controles de trazabilidad se tendría que generar estas acciones para poder revisar que en ningún punto de este proceso haya una sustracción una falta de documento el problema es más bien técnico porque las soluciones sería esa o que vamos revisando las 500 páginas pero no va a ser ágil entonces una consulta un expediente va a tardar cuatro o cinco horas y eso evidentemente no debería no deberíamos de aspirar ese tipo de dinámicas las consultas tienen que ser ágiles los investigadores tienen que tener lo más rápido posible la información en sus manos para que generen conocimiento y entonces si tenemos que pensar en alguna medida de pesos en alguna medida de mediciones milimétricas alguna cuestión técnica que nos permita verificar que ese expediente que estamos prestando sacando de un depósito siempre tiene las 500 páginas que debe de tener no y que sea de manera ágil entonces este tipo de acciones de control técnicas de esta falta de controles también propician que haya sustracciones porque si no se está revisando que haya faltantes pues es muy fácil a mí no están revisando nada más me lo prestan lo devuelvo no revisan ni cuántos folios tenía entonces eso también genera que se pueda se puedan dar este tipo de prácticas que ya no es tanto de esta cultura sino problemas técnicos un poco más 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 enfocados por otro lado como lo comentaba los documentos a diferencia de las esculturas o de las obras de arte son muy fáciles de trasladar se guardan en una carpeta se ponen entre un libro uno y en los rayos x en los controles de 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 inspección tanto de los propios archivos o de los aeropuertos es muy difícil de detectar que haya alguna página y que sea de de documento histórico si es una vacina si es una cajete o algo evidentemente pues salen el rayo x y luego luego detonan las alarmas entonces también esa idea de ah lo puedo guardar de forma sencilla lo puedo trasladar sin que haya mucho problema entonces también otro otro factor que incentiva esta 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 práctica no y finalmente lo que comentaba hace un momento pues esta falta de precedentes judiciales no me refiero aquí a esta falta de especialistas que se suenen a los jueces sino me refiero a que no existen por lo menos que hayamos identificado sentencias claras condenatorias donde definan un criterio específico especializado en la materia una vez que se define el criterio ya es más fácil actuar ya los particulares saben a qué atenerse y las autoridades saben cómo actuar entonces estos seis elementos consideramos que son los que propician no está esta actividad y en consecuencia tomando esto estos factores lo que sí hemos identificado tanto en el archivo general de la nación como los archivos de iberoamérica es que hay dos hipótesis no que no se pueden descartar en ningún momento que la fuente del problema esto es que la fuente de la sustracción sea interna o sea externa interna se refiere a que servidores públicos de cualquier nivel cualquier servidor público o funcionario que tenga acceso a los depósitos pueda sustraer estos documentos ya sea para una colección privada o a lo mejor para tener un ingreso adicional también hay que tomar en cuenta que los sueldos no son los más altos en el rubro en el ámbito y no se puede descartar entonces este tipo de problemática que la fuente de la sustracción sea interna de ahí hayan que implementar estos mecanismos de trazabilidad quien entra al depósito quien identifica el expediente quien lo lleva a la sala de consultas quien lo presta finalmente la otra fuente pues es la externa si bien todos los archivos implementan medidas para que de seguridad de vigilancia para que no se sustraigan estos documentos pues bueno en toda medida se puede encontrar alguna alguna vulnerabilidad que puede ser explotada y finalmente con la cual se puede sustraer este documento aquí también hay que tener presente que los archivos sobre todo bueno en el archivo general de la nación estamos buscando mecanismos para que la seguridad sea lo menos invasiva posible no queremos llegar al extremo de que esté todo lleno de guardias en las propias salas de consulta que estén preguntando cuestionando a los investigadores sin embargo luego llegar a este punto medio si es complicado porque bueno podemos muchas ideas pero siempre se encuentran algunas vulnerabilidades pero tampoco lo que queremos es que sea un espacio sobre protegido más que sobre protegido que la protección o la vigilancia sea invasiva nosotros lo que lo que aspiramos y supongo que todos los archivos lo que aspiran es que la consulta sea tranquila que el investigador se sienta cómodo que tenga su tiempo que pueda reflexionar que pueda que pueda pensar con lo cual no necesariamente se da si hay una seguridad que que invada que coiba que no genere como esta tranquilidad que necesita la investigación y en ese sentido consideramos que hay tanto fuentes internas como externas porque estamos viendo que cuando sustraen documentos algunos están hasta con bisturí recortados del expediente hay otros que están arrancados de forma burda los podríamos decir a los del bisturí que tuvo más tiempo que que se tomó la calma puede presumir que fue interno podría presumir que fue más bien interno a uno que fue un arranque lento podríamos presumir a lo mejor que fue un una persona externa y también estamos detectando que hay unos documentos donde se recorta o se borra los signos o inscripciones de identificación institucionales que para reconocerlos muchas veces uno tuvo que formar parte o forma parte de la institución para saber dónde están estos signos o controles de seguridad o de identificación y que un externo no necesariamente conoce entonces en ese sentido esos dos aspectos son los que nos llevan a considerar que las fuentes pueden ser internas y externas y no es una problemática insisto de méxico es algo que también se comentó en el conversatorio varios de los países lo dijeron que las fuentes por lo general son internas y externas claro claro pues es todo un dilema porque sin duda por un lado pues si queremos privilegiar la seguridad la preservación del documento y por otro lado pues también queremos que haya la apropiación social del patrimonio documental no que la gente se anime y consulte los documentos vaya que si hay mucho yo que pensar y en alguna ocasión marco de te escuchado aportar algunas ideas digo aparte de las que ya has expresado ahorita y me gustaría que pudiéramos tal vez este desarrollar un poquito más esta idea de los binomios de los binomios caninos porque por ahí este creo que hayas investigado algo y al parecer es posible pues instruir a perros este para que bueno desde desde la etapa en la que deben ser este instruidos puedan reconocer ciertos elementos no tú cómo visualizas esto sigo yo tengo la yo soy abogado no 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 soy archivero ni entrenador canino pero me gusta ser creativo y me gusta a lo mejor luego poner sobre la mesa propuestas quizá descabelladas o no para efecto de tener la problemática porque finalmente como la problemática no la entendemos bien pues igual y tenemos que ponernos creativos para efecto de poder encontrar alguna solución y en efecto algo que se puso sobre la mesa que se está analizando que lo estamos platicando cuando cuando tenemos oportunidad es que para no implementar medidas sumamente invasivas tanto con los trabajadores como con los las personas que consultan es que se pueda adiestrar a algún perro no para que identifique los olores de los documentos históricos algo así como un similar a los perros que identifican donde hay drogas motivos explosivos o incluso personas que ya fallecieron me parece que a los perros se les puede entrenar para muchas cuestiones sería una un tema de implementar a lo mejor en las en los accesos que haya un perro como luego en los aeropuertos los hemos visto en las fronteras donde está muy tranquilo hasta que detecta el olor de algún documento que se está haciendo transportado en ese momento hemos tenido por ahí acercamiento ya con personas que adiestran perros hasta el momento nos han dicho que en principio si se podría adiestrar al perro para que pueda identificar ese tipo de olores no lo han hecho eso también es un punto o sea no 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 han adiestrado a un perro para para ese fin específico pero en principio consideraría que si se podría hacer no pero es un tema que todavía tenemos pendiente insisto como una discusión ahorita estamos se está implementando más bien controles de trazabilidad interna no esté de préstamo y temas un poco más administrativos por pues los que se tenían cuando se ingresaron si bien existían no eran los más óptimos se está optimizando y posteriormente pues volveremos a ver la manera para poder revisar de forma no invasiva o estar supervisando de forma no invasiva que no haya este tipo de sustracciones también hemos estado pensando se ha estado pensando que al momento de hacer la trazabilidad con estas básculas hiper precisas hipersensibles se pueda pesar el expediente donde incluso la falta de una hoja podría agarrar algo podría advertir tenemos que insistir o sea si se investigó me parece que no se ha implementado no tenemos conocimiento que nadie lo haya implementado pero finalmente son cuestiones que se tienen que poner sobre sobre la mesa e insisto quizás sean descabelladas quizá no lo sean pero ante esta problemática me parece que si nos tenemos que poner creativos para efecto de poderla poderla combatir sí 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 sin duda y bueno a propósito de esto que estamos esté platicando de cómo se podría este prevenir y josafat nos comenta se deberían prestar copias o rollos de películas o digitalizar los documentos valiosos y los originales tenerlos bajo resguardo si es sin duda una una de las alternativas que se visualizan este sin embargo bueno recordemos que el proceso de digitalización viene a ser digamos la última etapa de todo un proceso técnico archivístico que previamente pues demanda de la generación de los de catálogos de la descripción exhaustiva y finalmente la digitalización podemos poner el ejemplo al menos de aquí en el archivo general de la nación que si los los documentos más valiosos se encuentran sumamente custodiados muy custodiados y se cuentan con digitalizaciones justamente pues para para evitar este tipo de vulnerabilidades tal es el caso pues como los documentos más representativos de los de las etapas más trascendentales de la nación como bueno los sentimientos de la nación en la clara independencia este que bueno sin duda alguna pues si yo voy y los pido no me van a prestar naturalmente además de por un asunto de conservación para para evitar su deterioro por manipulación pues también para pues para la seguridad de los de los documentos y bueno pasemos a un tema un poquito más controversial todavía más controversial de lo que es este este tema marco y que es una de las inquietudes que yo creo que muchos de nuestros usuarios que nos acompañan el día de hoy pues están esperando y queremos saber bueno van 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 de la par estas preguntas que te vas a hacer primero es que que armas da el marco jurídico mexicano actual para que los archivos puedan hacerle frente a esta problemática ya hablamos ahorita mucho tal vez con sobre factores de la prevención pero bueno digamos desgraciadamente ya se da de los 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 alcanzamos a advertir nos damos cuenta de un faltante que quemar para que para que nos da el marco jurídico y particularmente este yo creo que nos podrías ilustrar para que da el marco jurídico pues de la parte nos nos platica sobre pues un caso reciente que desató este un poquito del debate público y que esperamos que se siga fortaleciendo el debate público en torno al tema y que tiene que ver pues con la puesta en subasta de unos documentos históricos en diferentes casas tanto nacionales como extranjeras los documentos que tienen fuertes indicios de ser patrimonio documental de la acción esto es o sea que de dar cuenta de del andar de la sociedad mexicana y que muy probablemente fueron sustraídos del del archivo entonces yo creo que si nos platicas un poquito de estos casos podríamos también visualizar para qué tanto nos da el marco jurídico nacional no que ha pasado que ha pasado marco este nos enteramos en en meses anteriores en el mes de agosto salen a la venta por medio de subastas estos documentos un grupo de historiadores tuvo a bien advertirlo de manera oportuna se da parte al al archivo general nación y entonces pues ahí inicia inicia una odisea por parte del archivo que que ha sucedido platícanos marco porfa sí con todo gusto respecto a la primera parte de tu pregunta qué armas tenemos legales no para poder este combatir esta problemática me parece que tenemos dos armas principales y tenemos dos o tres faltantes también que tenemos que pensar no la primera arma potente que tenemos es que la protección de los documentos considerados patrimonio documental de la nación se da por ministerio de ley y qué significa esto en el mundo jurídico se considera que un bien va a estar protegido cuando se da alguno de los siguientes dos supuestos el primer supuesto es que una autoridad lo declare como valioso y que como es valioso tiene una cierta protección esto se le llama las declaratorias no y otro otra modalidad en la cual se protege un bien es cuando el legislador en automático en una ley establece que los bienes que tienen determinadas características son valiosos por sí mismo y por lo tanto tienen que ser protegidos todos en el caso del patrimonio documental de la nación la ley general de archivos establece un supuesto en automático para que un documento sea considerado de esa forma y en consecuencia tenga una protección destacada en pocas palabras aquellos documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la federación de las entidades federativas o de los municipios y de las casas curiales con independencia del tiempo se van a declarar por ministerio de ley esto es en automático como patrimonio documental de la nación también se consideran de esta con esta categoría en automático sin declaratoria de por medio de nuestro punto de vista a los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de méxico que con que con los que sean de los siglos dieciséis al diecinueve que por su rareza e importancia para la historia mexicana merezcan ser conservados en el país este segundo supuesto es un poco más interesante porque hay un tema de valoración que se tiene que acreditar pues esta rareza e importancia para la historia es una valoración que evidentemente un especialista en historia nos va a poder decir bajo un contexto específico si un documento es relevante por sí mismo para comprender la historia para reforzarla para sustentar la o no no son tanto un tema de una autoridad es un tema más bien científico donde se necesita la aportación de especialistas historiadores entonces los documentos que encuadren en alguna de estos dos supuestos que hayan pertenecido estos archivos de la federación de las casas culturales o que sean relevantes para la historia mexicana se consideran en automático patrimonio documental de la nación sin que tenga que ver una declaratoria de por medio la declaratoria es para lo mejor otro tipo de documentos igual de importantes pero que no encuadren en estos supuestos entonces en ese sentido la ley establece a ver este tipo de documentos son importantes como los vamos a proteger los vamos a proteger prohibiendo su venta y por qué se prohíbe su venta porque se supone que tienen que estar a disposición de todas las personas porque son documentos que materializan el conocimiento de la historia que materializan a lo mejor el conocimiento de la evolución de los derechos de la evolución de las instituciones y eso pues eso es un tema que va enfocado el derecho humano fundamental de acceso a la cultura y a la protección y promoción de los de los derechos humanos que son cuestiones que están bien reguladas en nuestra constitución entonces está prohibida la venta los particulares si la si pueden poseer esos documentos y sin mayor problema la ley lo permite no pueden lucrar con ellos y si llegan a lucrar con ellos la propia ley general establece delitos especiales no establece ahí unas penas de algunos años de prisión para los que quieran vender este tipo de documentos entonces esa es un arma muy potente porque nos permite tomar en cuenta la naturaleza de los documentos sería descabellado pensar que se tendría que emitir una declaratoria por cada documento que quisiéramos proteger eso sería completamente descabellado sería nada operativo ineficaz en términos de que él se no sea nadie de esa norma sería sería letra muerta y en ese sentido esa ese concepto de esa arma nos permite a nosotros que exista un velo de protección a este tipo de documentos sin que necesariamente haya una participación previa de las autoridades se traduce en una cuestión de acreditar si el documento de un especialista no lo dirá no es si el documento es auténtico si sido generó un archivo municipal o si es relevante para la historia un especialista no lo dirá y a partir de ahí se podrá decidir objetivamente si es o no es patrimonio documental de la nación por otro lado tenemos la posibilidad de que haya comunicaciones diplomáticas y cooperación internacional los tratados internacionales vigentes así como la normativa en materia de relaciones exteriores permite que haya una cooperación no hay una comunicación diplomática con distintos países que podamos tener una comunicación con la interpol para efecto de que se emita una ficha roja y que puedan empezar a detectar estos movimientos de documentos si se llegan a advertir en los aeropuertos entonces es un tema muy importante porque muchas veces cuando ya se sustraen al extranjero es más fácil o es más probable que el documento se regrese por la vía diplomática a que se regrese por la vía jurisdiccional los procedimientos son más largos tienen menos formalidades formalidades procesales porque la materia diplomática tiene muchas muchas formalidades y formas y entonces es importante que podamos tener esta esta posibilidad de tener diálogos diplomática y cooperación internacional en materia de procesos de procuración de justicia lo que estamos detectando que falta en este momento es que se definan reglas claras y especializadas no quiero decir que no exista no hay reglas especializadas ante la falta de reglas especializadas nos vamos a las reglas ordinarias en materia de acreditación de acreditación de la procedencia de un documento esto es el principal problema de los archivos a falta de inventarios es como acreditan que ese documento estuvo en sus acervos entonces ese es un tema que tenemos que estar pensando que el problema es que hay falta de inventarios es difícil crear inventarios porque se necesita una gran inversión cómo le vamos a hacer o qué mecanismo vamos a generar para que un archivo pueda acreditar que ese documento se le fue sustraído ese es un tema muy interesante que eventualmente los procesalistas nos tendrán que dar opción y procesalistas progresistas nos tendrán que dar opciones y por otro lado se tienen que definir también estas reglas para la valoración sustantiva del mismo esto es para que podamos evaluar si el documento es históricamente relevante por su contenido cada especialista tiene sus métodos cada especialista tiene su corriente filosófica o doctrinaria tenemos que generar cierto tipo de reglas para efecto de que los dictámenes donde se diga este documento es importante para la comprensión de la historia que el método esté homólogo y sea claro que cualquier persona lo puede entender y sobre todo los procuradores y administradores de justicia y finalmente también estamos viendo algunas faltas en donde igual y cuando se dé una venta de un documento histórico de forma legítima un documento histórico que no sea patrimonio documental que también lo puede ser a lo mejor un documento que tenga 100 años pero que no tenga o que no sea relevante para la historia, el conocimiento de la historia mexicana pero igual y podríamos pensar en que se genere un esquema de que antes de que se venda ese tipo de documento se consulte a una autoridad especializada si es, si se puede vender o no se puede vender esto es, si es documento histórico o si es patrimonio documental igual y que previa a la venta se tenga que emitir un dictamen, ¿no? por un especialista donde haga este análisis y se diga, ¿sabe qué? este documento si es relevante pero para la historia mexicana entra en un segundo plano, ¿no? y finalmente también generar a lo mejor algún esquema de que cualquier documento que sea relevante históricamente no necesariamente patrimonio documental de la nación se digitalice antes y se cree como un acervo general, un repositorio digital donde todos estos documentos pues que si son muy interesantes pero que legítimamente pueden venderse y puede trasladarse su dominio que puedan estar su contenido en este repositorio digital que sea público y que cualquier persona lo pudiera consultar que también implica temas presupuestarios tecnológicos muy importantes pero también tendríamos que pensar en este tipo de esquemas que actualmente no se prevén de esa forma en la ley general de archivos entonces eso sería en cuanto a la normativa no sé, Samuel, si quieres que pase a la segunda parte de tu pregunta o si tuvieras algún tema adicional sobre lo estrictamente normativo no, 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 este, por favor, adelante y conforme a la marcha yo creo que si también a nuestro público le van saliendo inquietudes por aquí no los harán saber pero sí, sí, platícanos ahora, ya nos expusiste el marco legal en qué condiciones nos pone para hacerle frente al problema ahora vamos al caso concreto ¿cómo ha enfrentado el Archivo General de la Nación estas noticias, este conocimiento de presumible patrimonio documental sustraído y puesto a la venta por estas casas? Sí, con todo gusto, en este momento por cuestión de método me enfocaré a los dos casos más importantes o los casos insignia, por decirlo de alguna forma que estamos dando seguimiento en este momento que son insignia por dos factores muy importantes el primero, porque son casos que se empezaron a impulsar con la nueva ley de archivos con la ley general de archivos vigente no son casos donde estaba, donde era aplicable a lo mejor otra normativa, sustantiva o adjetiva eso también los hace relevantes con los nuevos criterios, con la nueva interpretación que se le está dando a esta materia y también que son insignias porque fueron casos que se mediatizaron y que están muy bien identificados tanto por diversos investigadores, académicos como por los medios de comunicación el primer caso al que me referiré es al que nosotros llamamos el caso Morton todos sabemos que la casa de subastas que tiene ese nombre intentó subastar algunos documentos entre los que destacaba uno donde estaba la rúbrica o la firma de Miguel Hidalgo y el otro caso al que me referiré en un momento más es el caso que nosotros llamamos el caso Swan esta es otra casa de subastas que se encuentra en Nueva York donde a lo largo de me parece que de 8 años más o menos ha vendido alrededor de 10 documentos históricos cuya procedencia indica que son del Archivo General de la Nación entonces evidentemente me referiré lo más específico que pueda pero hasta donde pueda hay que tomar en cuenta que hay cuestiones que son confidenciales para no mermar la investigación hay cuestiones que en este momento no se pueden revelar pero intentaré sobre todo exponer qué problemáticas hemos tenido y cómo cómo las hemos enfrentado entonces en el caso Morton aquí lo que tenemos es que gracias a unos investigadores quisieron llegar una petición al titular del Archivo General de la Nación para que esa entidad interviniera en la subasta que se iba a realizar por parte de esa casa de subastas en el entendido de que había documentos que eran muy importantes históricos que eran muy importantes y estaban haciendo una petición genérica para efecto de que interviniera ¿no? en ese sentido desde nuestro punto de vista el Archivo General de la Nación no tiene facultades ¿no? fuertes para efecto de poder llegar e intervenir una subasta para llegar y parar todo un proceso para llegar y incautar todos esos documentos y llevárnoslo no tenemos ese tipo de facultades y si no lo tenemos no lo podemos hacer porque si lo llegásemos a hacer pues podríamos actualizar varias responsabilidades administrativas hay que tomar en cuenta que las normas son contrapesos del poder y es para que los gobernantes no se excedan entonces las normas te definan ¿qué puedes hacer tú como gobernante máxime si vas a hacer una intervención con un particular y qué no puedes hacer? en el entendido que sólo estás autorizado para realizar lo que expresamente el legislador te diga que puedes realizar lo que no te diga ni lo pienses ¿no? entonces bajo ese esquema nosotros tuvimos que ver qué estrategia íbamos a implementar para efecto de salvaguardar este tipo de documentos en primer término hicimos una investigación para ver si esos documentos pertenecían o había algún registro de extravío en el archivo general de la nación y nos percatamos que no era así entonces estábamos ante el supuesto de que son documentos importantes que se están vendiendo pero que no tenemos que no teníamos elementos para sostener que fueron sustraídos del archivo general de la nación entonces aquí vamos a a la primera problemática que se da con el tráfico ilícito de documentos la pregunta aquí es ¿se puede reprochar que se vendan documentos importantes históricos cuando no hayan sido sustraídos de un archivo? esto es a lo mejor que vienen de una herencia o que un familiar se los mandó o los consiguió por una compra de buena fe o el supuesto que nosotros queremos aquí nos empezamos a preguntar ¿yo puedo reclamarle a un particular que esté vendiendo un documento firmado por Miguel Hidalgo cuando no tengo algún registro de que fue robado de otro archivo de mi archivo o de algún otro archivo? y a la respuesta a la que nosotros llegamos en ese momento es que sí que sí lo podemos reprochar y es por este tema que le comentaba hace un momento la ley general de archivos en automático determina que cierto tipo de documentos son importantes por sí mismos por su contenido y que están sujetos a esta protección en automático también en ese sentido empezamos a analizar los documentos que estaban siendo sujetos a la subasta y detectamos que en 75 lotes había potencial de que se actualizaran estos dos supuestos que fueran de casas curiales archivos municipales estatales federales o que fueran documentos relevantes para la historia nacional ajá entonces en ese sentido porque había muchísimos más lotes que se querían subastar me parece que eran 200 250 pero en 75 lotes nosotros detectamos que había potencial para considerar ese tipo de documentos como patrimonio documental de la nación recapitulando patrimonio no se puede vender y si se vende se actualiza un delito entonces en ese sentido lo que nosotros denunciamos es que se actualizó el delito de venta de patrimonio documental de la nación respecto de esos 75 lotes ajá entonces este es un caso muy importante porque aquí lo que nosotros pretendemos definir o que se defina por las autoridades de procuración de justicia como por las autoridades jurisdiccionales hay que tener en cuenta que la última palabra siempre la va a tener un juez un magistrado o incluso los ministros de la suprema corte de justicia de la nación cuando se trata de interpretar normas entonces aquí el caso relevante va a ser si se puede vender o no vender este tipo de documentos sin que haya declaratoria o con el ministerio de ley bajo qué términos bajo qué conceptos no porque insisto aquí no tenemos una procedencia de que hubiera un robo sino de que están vendiendo un documento que se considera patrimonio documental de la nación aquí lo que se va a tener que ver es los documentos tienen esta protección en automático sí o no entonces lo que lo que nos intentas decir es que en ese momento el archivo general de la nación ante bueno la la imposibilidad en ese momento de saber si eran documentos que fueron sustraídos de de un archivo ya sea del archivo general de la nación o de otros lo que se estaba ahí debatiendo era justamente si el documento por su contenido y la relevancia social este de la información podía ser comercializado entonces en un inicio ese era el planteamiento original no es correcto ese ese fue el es porque todavía está subyúdice todavía se está no se ha resuelto no el tema relevante con este documento con este proceso con este asunto es ese que estamos implementando dotando de contenido la ley general de archivo en un caso concreto evidentemente la contraparte tiene otra interpretación a la que sostiene el archivo general de la nación finalmente es un diálogo procesal que tendrá que será resuelto finalmente por las instancias jurisdiccionales pero ese es el problema que se está debatiendo en este momento a ver yo estoy diciendo que este documento en automático se debe considerar patrimonio documental de la nación porque la ley dice que por ministerio de ley lo que sea históricamente relevante o que hayan estado en casas curiales y esto es otro supuesto que dije es patrimonio documental no tiene que existir declaratoria alguna entonces esto es patrimonio documental desde mi punto de vista por lo tanto estás actualizando este delito de compraventa o enajenación de patrimonio documental cuál es el meollo de este asunto cómo vamos a acreditar que es patrimonio documental o no para eso se tienen que analizar los setenta y cinco lotes me parece que son alrededor no es el número exacto es un estimado de trescientas páginas no lo recuerdo se tienen que analizar estas trescientas el contenido de las trescientas páginas para ver sus características diplomáticas quién firmó es un original cuál es el contenido del documento qué pretendía el documento qué repercusión estuvo el documento y bajo qué contexto se generó el documento y evidentemente también vamos a tener que evaluar si es auténtico porque no es lo mismo una copia que un original por decirlo en esos términos ¿y cómo se hace cómo se harán esos peritajes Marco? sí en ese sentido cuando se presentó la denuncia en la fiscalía también se comentó pues la pretensión en un primer momento también tenían la idea que estábamos denunciando el robo de esos documentos del acervo de la AGN y se tuvo que aclarar que esa no era nuestra pretensión como archivo general de la nación sino esta venta ilegal del patrimonio documental de la nación por las razones que expuse y en ese sentido lo que la fiscalía requiere y también solicitó es que se elaboren dictámenes técnicos donde especialistas se pronuncien sobre esta relevancia histórica y sobre la autenticidad del documento ajá en ese sentido el archivo general de la nación pues es la autoridad especializada en materia de archivos por ministerio de ley o más bien porque así lo dispone la ley general de archivos y bajo ese supuesto pues sí se le pidió a esta casa de subastas quien accedió sin mayor inconveniente a poner a disposición esta documentación para que el archivo general de la nación pueda analizar y realizar los dictámenes periciales correspondientes los diplomáticos para saber si es en lo sustantivo relevante y los de autenticidad y en ese sentido pues se lleva alrededor de un mes trabajando en esos en esos en esos dictámenes excelente noticia marco entonces quiere decir que no se concretó la venta de estos documentos y que entonces en estos momentos el archivo general de la nación ya está trabajando este en su pues en su análisis es correcto de los 75 lotes que se denunciaron se lo se cuenta con los documentos originales para realizar los peritajes correspondientes en coadyuvancia con la fiscalía general de la república no la fiscalía general es quien está realizando esta esta investigación y nosotros estamos apoyando con el análisis de estos documentos afortunadamente y también gracias a la cooperación de esta casa de subastas se puede se puede realizar este análisis en donde igual y luego de un análisis expost igual y se llega a determinar ¿sabe qué? de estos 75 lotes únicamente ¿no? 15 tienen los elementos para ser considerados patrimonio documental de la nación o igual y son los 75 lotes pero eso es algo que solo un especialista se puede pronunciar ¿no? un historiador un restaurador para saber si es auténtico o no es auténtico y estos temas ya más más técnicos si se llega a acreditar el origen de estos documentos y se concluye que en efecto fueron sustraídos del archivo general de la nación ¿qué responsabilidades y consecuencias jurídicas se desprenderían de esto este a partir de bueno de de esta persona jurídica o esta persona moral que los los había puesto a subasta aquí es muy importante y lo vuelvo a aclarar nosotros no estamos denunciando que se hayan robado esos documentos del archivo general de la nación aquí más bien yo parafrasearía la pregunta es ¿qué pasaría si se llega a determinar que todos esos documentos son patrimonio documental de la nación porque son auténticos y porque su contenido es relevante para la historia mexicana ¿no? en ese sentido pues bueno va a ser otro tema para los penalistas sumamente interesante porque tendríamos que ver cuál es la intervención de esta casa de subastas cuál es la intervención del propietario que lo tenía cuál es la intervención jurídica que tiene el vendedor si es un intermediario si el vendedor se lo vende a la casa de subastas y posteriormente o sea eso ya son temas que en este momento desconocemos porque no sabemos o no conocemos y no tenemos por qué conocer nosotros como archivo general de la nación la relación jurídica que se genera entre el propietario del documento el comprador y la casa de subastas lo que te puedo comentar es que para aquellas personas que hayan vendido o sea que hayan trasladado el dominio tienen una sanción de 3 a 10 años de prisión y una multa de 3 mil a 5 mil veces la unidad de medida y actualización ¿no? entonces o sea no es una pena menor si es una pena que está sancionada con cárcel pero pues también hay que tomar en cuenta que la acción penal ejerce la Fiscalía General de la República es un organismo constitucional autónomo aquí en este momento el archivo general de la nación únicamente le está dando pues los elementos por los cuales considera que que estos documentos son patrimonio documental de la nación y le está dando los elementos para considerar que no se debería de haber vendido ese tipo de bien también está el tema de bueno no se concretó la venta o se retiraron o no se realizó el pago entonces hay otros temas técnicos penales bastante interesantes pero lo que ahorita nosotros estamos muy interesados es en que se defina la forma en que se van a proteger los documentos ¿no? ¿cómo protege la ley a este tipo de documentación importante? vamos a esperar a que haya una declaratoria no, nunca va a haber todas las declaratorias para proteger todos los documentos son millones de documentos o vamos a pensar a ver esta es una por ministerio de ley el legislador que hizo en automático este tipo de documentos bajo un parámetro que desde nuestro punto de vista es muy claro sean protegidos por la norma es un tema que va a ser de acreditar a través de dictámenes periciales por especialistas insisto es auténtico el documento sí o no es importante para la historia mexicana sí o no y en ese sentido pues bueno seguimos trabajando en este tipo en este dictamen para efecto de que podamos acreditar esa cuestión ahora bien por otro lado digo que también a modo de aclaración aquí lo que nosotros también implementamos es como un análisis a priori y un análisis que ahorita se está haciendo a posteriori el a priori es que evidentemente nuestros especialistas sí analizaron de forma expedita cada uno de estos documentos de estos lotes y en principio sí detectaron elementos para considerar patrimonio documental sin embargo son análisis tan técnicos que sí se solicitó más tiempo y la posibilidad de hacerlo en un laboratorio especializado para efecto de que se pueda tener un análisis más objetivo y científico por otro lado tenemos el caso Swan este caso es sobre estos 10 documentos que se han estado vendiendo a lo largo del tiempo en Nueva York en esa casa de subastas a diferencia del otro caso con estos documentos nosotros sí tenemos elementos razonables para considerar que pertenecieron al archivo al acervo del archivo general de la nación y que fueron sustraídos aquí este caso es relevante porque no lo estamos viendo directamente con autoridades mexicanas se están haciendo las gestiones con autoridades de los Estados Unidos de América en este caso es muy interesante que para los estadounidenses no existe el concepto que aquí en México sí lo tenemos presente que es la compra de bienes robados de buena fe para ellos para sus normas para su concepción jurídica uno no puede comprar bienes robados ese bien siempre se va a considerar robado aunque el comprador no sepa que tenía esa naturaleza y si se llega a acreditar que el bien es robado se le quita la propiedad quien la tenga y se devuelve a su legítimo propietario y este tipo de circunstancias no prescriben en cualquier momento se puede alegar y en cualquier momento se puede reclamar entonces estamos ante ese supuesto afortunadamente los documentos bueno es una desgracia que se hayan sido sustraídos pero lo que detectamos es que se realizó un análisis de las imágenes que estaban en la plataforma de esta casa de subastas lo comparamos con los microfilmados que nosotros teníamos y luego fuimos a los expedientes donde se supone que deberían de estar esos documentos en original para nuestra sorpresa si topamos con que el documento no está en el original esto es que fue desgarrado o cortado con bisturí de los expedientes y que las imágenes que podemos decir que si los tuvimos en algún momento de la historia porque para poderlos haber microfilmados significa que los teníamos en los expedientes porque no microfilmamos nada que no esté en esos expedientes y en ese sentido nos advertimos que ya no están en los expedientes que teníamos un microfilm y que ese microfilm coincidía con la imagen de la subasta ¿no? del documento que estaba subastando entonces para nosotros desde nuestro punto de vista existen elementos razonables mínimos para considerar que esos documentos son los que estaban en el archivo general de la nación pero al igual que en el otro caso no es una afirmación que podamos decir de forma contundente y categórica en este momento se tienen que realizar análisis con el documento original a la vista para efecto de ver cómo está el corte si el faltante de los bordes coincide con el tamaño de las páginas del otro expediente para ver si tiene algún otro símbolo de identificación como los que les comentaba o si fue borrado o si todavía subsiste son temas que se tienen que analizar con pericia y por especialistas y en este caso pues bueno estamos en coordinación también con las autoridades de Estados Unidos estamos coadyuvando colaborando ya se mandaron los informes y en este momento lo que se les solicitó o lo que se propuso más bien no lo solicitamos lo propusimos es ver la posibilidad de que de que las autoridades de ese país puedan gestionar la posibilidad de que nos faciliten una reproducción digital en alta definición de esos documentos porque bueno en la página web pues no son de alta definición y no podemos ver elementos distintivos pero para efecto de que no haya una invasión desproporcional en un primer momento nos pudieran facilitar una digitalización en alta definición para que podamos analizar y cotejar con más calma con más precisión nuestros microfilms con esa reproducción de tal forma que podamos tener mayores elementos para eventualmente poder apersonarnos y poder analizar de primera mano esa documentación pero es un tema que tenemos que ser muy cuidadosos porque finalmente nos estamos metiendo con uno de los conceptos más importantes en los estados democráticos y constitucionales de derecho que es la propiedad privada finalmente es un bien mueble es un documento que en principio es propiedad de un particular es propiedad privada de una persona y todos sabemos que las reglas para que un estado intervenga propiedad privada de una persona tienen que ser proporcionales tienen que ser razonables tienen que ser objetivas científicas para efecto de que no se actualice un abuso ¿no? consideramos que si hay condiciones consideramos estamos siendo tanto en el caso Morton como en el caso Swan muy precavidos para efecto de que de que podamos ir construyendo estos precedentes poco a poco sobre todo porque se están judicializando se está yendo por la vía de procuración y eventualmente por la administración de justicia los antecedentes que tenemos por ejemplo estas notas de Carvajal pues la restitución no fue a través de la vía jurisdiccional fue a través de la vía diplomática sin embargo para nosotros en el Archivo General de la Nación es importante que se vayan generando estos precedentes estos métodos de investigación estos criterios de interpretación para efecto de que las reglas sean cada vez más claras y cada vez más precisas tanto en lo que puede y no puede hacer los particulares con los documentos históricos así como con los protocolos y las acciones que deben implementar las autoridades cuando detectan la venta o el tráfico o la sustracción de este tipo de documentos entonces esos son como los avances los avances los temas interesantes o la relevancia más que más que del caso concreto sino la relevancia jurídica ¿no? en uno vamos a ver hasta qué punto protege la ley este tipo de documentos en el otro vamos a ver cómo se implementan métodos eficaces para restituir un documento de otro país al país originario ¿no? entonces espero haber no se ha aclarado las dudas o abordado las inquietudes que seguramente tú conoces perfectamente sí 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 sin duda muchas gracias marco son noticias que nos dan un aliento de que esto va encauzándose en un muy buen sentido entonces por lo que nos dices hay disposición una muy buena disposición por parte de las autoridades del estado de Nueva York y eso pues sin duda alguna nos nos alienta con lo que nos has expuesto pues ya nos nos diste hay un caso abierto hay un caso abierto ya en allá con las autoridades norteamericanas excelente excelente pues con esto que nos platica sin duda nos resuelve muchas inquietudes que diferentes colegas de medios de comunicación nos plantearon particularmente Yaniret Serrade del periódico Reforma nos preguntaba cuáles son los resultados de las acciones legales promovidas por el Agen en las subastas entonces pues bueno ya nos diste claridad por un lado en el caso Morton se logró que no se consumara el traslado del dominio de estos documentos no se concretó la venta y el Archivo General de la Nación ya está trabajando en su análisis para poder acreditar su procedencia y bueno en el caso de la Galería Swan ya hay un caso ya hay un caso abierto en el estado de Nueva York el Archivo General de la Nación está colaborando con las autoridades competentes y es un caso que se está abordando en estos momentos por la vía diplomática sin duda lo que lo que estamos viviendo Marco pues va a sentar un precedente para la la atención de estos casos que se puedan seguir presentando más más adelante por aquí nos 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 comenta a Hart Amelia voy a compartir un poquito se tiene planeado imponer mayores restricciones a las casas de subastas que venden documentos y libros pues bueno con lo que estamos platicando yo creo que estos casos sin duda pues ya advirtieron a las casas de subasta de cómo va la situación de los cuidados que deberían tener incluso la ley general de archivos si lo contempla no Marco que cuando tengan la intención de poner a la venta esto tienen que dar parte al archivo no si en efecto uno de los temas pero ahí hay como una una contradicción en la propia en la propia norma hay que diferenciar entre patrimonio documental de la nación y documento histórico el patrimonio documental de la nación puede ser por declaratoria del archivo general de la nación o por ministerio de ley que es lo que comentaba la ley establece ciertos requisitos y en automático protege ese tipo de documentos para la declaratoria los criterios son un tanto en este momento están desarrollándose por decirlo de alguna forma por ministerio de ley son muy claros son los que leí hace un momento y los documentos históricos únicamente son declarados bueno en principio es lo que estamos también todavía analizando también por declaratoria del archivo general de la nación los documentos históricos van más bien enfocados a lo que se considera patrimonio documental que son más bien documentos relevantes para la cultura para la ciencia para las artes son un tanto un tanto distintos al patrimonio documental que más bien va enfocado a estos documentos históricos institucionales ajá unos están más bien enfocados como a documentos que generaron particulares y el otro va a documentos particulares destacados y el otro según la normativa por lo que estamos viendo una interpretación sistemática va más bien encaminado a documentos institucionales hay sus excepciones como en todo y en ese sentido para los documentos históricos es donde la ley general se establece de forma expresa que previo al traslado de dominio de un documento histórico se le dé aviso al archivo general de la nación para que el archivo diga si lo quiere comprar esto es antes de que se lo venda una persona a otra persona tiene que consultar al archivo general de la nación si no lo quiere comprar él esto se le llama el derecho al tanto nosotros tenemos una prerrogativa como archivo general de la nación para decir si queremos comprar un documento histórico o no entiendo que el artículo de la ley general de archivos establece que antes de vender un documento histórico o patrimonio documental de la nación se le dé aviso al archivo por si los quiere comprar sin embargo ahí la contradicción que vemos que se supera muy fácilmente por todas las implicaciones que eso tendría es que hay una prohibición expresa de venta entonces no me puede decir a mí bueno si me puede preguntar si yo lo quiero comprar pero yo le voy a contestar que no no lo quiero comprar porque no lo puedo comprar porque hay una prohibición en la propia ley general de archivos donde dice que el patrimonio documental de la nación es propiedad del estado mexicano que no se puede vender que no está sujeto a ningún gravamen y que los particulares únicamente pueden poseerlo o sea no está mal que lo tengan ellos que lo posean lo que sí está mal lo que sí está regulado bien o mal pero si está regulado es que intenten lucrar con ese tipo con ese tipo de patrimonio y para atender la pregunta concreta lo que nosotros estamos pensando que también sería bastante interesante es que este tipo de casas de subasta igual y contraten a un especialista o tengan a un especialista que les diga antes de que se someta a la subasta que haga un dictamen de factibilidad o de viabilidad para vender este tipo de documentos si un especialista dice oye sabes que este documento si es muy importante para la historia o este documento si es trascendental actualiza todos los supuestos para considerar o patrimonio documental de la nación que sea ese especialista o esa persona la que en un primer momento le diga o asesore a las casas de subasta sobre la viabilidad de que se venda o no se venda ese tipo de documentos finalmente si se llega a judicializar un asunto de este tipo a que me refiero que digamos nosotros que nosotros sostengamos que si es patrimonio documental y la casa de subasta sostenga que no es patrimonio y que los dos tengamos un dictamen en un sentido y en otro sentido emitido por especialistas finalmente va a ser un tema de valoración donde el juez determinará si es en definitiva o no es patrimonio documental con los elementos que tenga a la vista al momento de resolver ese es uno de los temas que se ha estado reflexionando porque lo cierto es que los especialistas en estas materias si requieren tiempo para emitir sus dictámenes y lo cierto es que no hay o no hemos identificado también estamos pensando en procesos de identificación a suficientes personas que puedan coadyuvar o que puedan apoyar con esta causa porque si es muy especializada si es muy técnica si involucra una gran responsabilidad y finalmente pues bueno también el archivo general de la nación pues si si bien tenemos este tipo de especialistas no son suficientes para atender toda la demanda en la materia entonces si es un tema que tendríamos que estar pensando a lo mejor en crear un padrón de especialistas en esta materia que puedan coadyuvar o colaborar con los particulares para saber si sus documentos son patrimonio documental de la nación o no o en su caso si 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 solicitan al archivo que se pronuncie pues que tengamos nosotros también como institución la posibilidad de desahogar este procedimiento lo más rápido posible no entonces esas serían las cuestiones que yo podría referir sobre la pregunta que se expuso excelente y de la mano de esto que nos acabas de exponer y a partir de bueno de la experiencia que ahorita está viviendo el archivo general de la nación y atendiendo bueno también a otra pregunta que nos planteaba Janiret y que incluso aquí este también José Luis Jonathan nos está haciendo considerarías entonces necesario o se advierte que convendría hacer reformas al marco legal digo no solo a la ley general de archivos sino tal vez a otra normatividad sí digo en este momento son los temas que había comentado hace un momento tenemos que definir esquemas adjetivos esto es procesales para generar mecanismos especializados para acreditar procedencia de documentos históricos y mecanismos especializados para acreditar la relevancia histórica de esos mismos documentos eso es lo que lo más importante es un cuestión de método la normativa en este momento sí da pero no estamos yendo a métodos genéricos que se aplica para la valoración de cualquier tipo de prueba tenemos que enfocarnos en valoraciones que tomen en cuenta todo el contexto de los documentos históricos desde cómo tienen que ser tratados manipulados embalados trasladados y cómo deben de ser valorados y por quién debe de ser valorado me parece que más bien es un tema procesal no hemos descartado a lo mejor este generar este tipo de obligaciones que les comentaba de digitalización previa permiso previo del archivo general de la nación que se tenga que emitir un dictamen antes de que se venda o sea no se ha descartado la posibilidad de que esto pueda ser reformado en la norma sin embargo en el archivo general de la nación también entendemos que se tiene que los estados tienen que evitar las mayores intromisiones a los particulares no también tenemos que tomar en cuenta esa situación por eso también la importancia de estos juicios porque estos juicios nos van a detonar si la nos van a permitir identificar si la ley general es suficiente o no para proteger el patrimonio documental porque finalmente el juez va a decir ¿sabes qué? pues la ley no te permite esta interpretación que tú le estás dando o si le permite ah bueno cuando veamos si el caso es de que no permite desde la consideración del juez vamos viendo esos argumentos vamos viendo si se requiere o ajustar el enfoque interpretativo o en todo caso impulsar una reforma pero en el caso de que los juzgadores determinan con lo que está la pretensión es muy clara si es patrimonio documental entonces en ese sentido no quisiéramos a lo mejor impulsar este tipo de reformas porque también hay que tomar en cuenta que cuando uno impulsa reformas en una materia luego aprovechan esa oportunidad para hacer otro tipo de reformas entonces tampoco queremos hacer variaciones si a lo mejor con lo que ahorita en este momento tenemos puede resultar eficaz y nos puede dar buenos resultados como hasta este momento que está en investigación tanto caso 1 como el caso 2 nos están dando excelente muchas gracias Marco oye ya no nos está dando el tiempo me habría gustado que también nos pudieras platicar sobre el trabajo que está haciendo el archivo general de la nación en la coordinación del grupo de trabajo sobre tráfico ilícito del patrimonio documental ojalá nos puedas acompañar en otra ocasión para también brindarnos detalles porque bueno pues es un fenómeno que trasciende fronteras y para lo cual el archivo general de la nación pues ya está impulsando y promoviendo acciones gracias a la colaboración que se genera con la asociación latinoamericana de archivos y los países participantes bueno que en este caso vale hacer la precisión que el alcance de este grupo de trabajo pues es a nivel Iberoamérica porque España también está integrada ¿cierto? Es correcto y Portugal también está integrada la asociación al grupo de trabajo está solo España pero sí con todo gusto me parece que el grupo de trabajo da para otra otra charla con el grupo de trabajo tenemos un plan definido de acciones que vamos a implementar son acciones sinceras honestas como lo comentaba hace un momento lo que pretendemos es entender el problema me parece que es muy ambicioso decir que ya lo entendemos que lo comprendemos que sabemos cuál es su alcance su magnitud sus causas se me hace que es muy pretencioso entonces lo que lo que estamos impulsando en el grupo de trabajo son esquemas para identificar la problemática y posteriormente poder generar instrumentos a modo de buenas prácticas o y por qué no pensarlo instrumentos internacionales que permitan prevenir no hay que olvidar la prevención es importante prevenir y combatir el tráfico ilícito así como implementar medidas de acción básicas entendemos que hay archivos que a lo mejor no tienen posibilidades de recursos humanos materiales y tecnológicos y económicos pero si queremos también partir de esa realidad y ver bueno ante este contexto de muchísimos archivos que pueden implementar pero para eso tenemos que conocer bien la la problemática con todo gusto así que es la siguiente charla platicamos de todo lo que está haciendo este grupo de trabajo o que lo que planea hacer si será será un gusto les adelantamos bueno que este por ahí estaremos les dando a conocer la invitación para unirse a un seminario permanente que está impulsando el grupo de trabajo a partir de del siguiente año ya tendrán mayores noticias y a manera de cierre me gustaría hacer una pues por aquí una rápida lectura de los mensajes que nos han estado dando a lo largo de la transmisión bueno pues buenas noches a Guadalupe gracias por acompañarnos saludos hasta Oaxaca a Tania Monroy también tuvimos bueno el honor de ser escuchados y vistos desde Puerto Rico gracias Mercedes Chicón por acompañarnos saludos al archivo histórico del Congreso del Estado de Guanajuato con quien por cierto pues agradezco y aprecio mucho la colaboración estrecha que hemos estado teniendo por ahí estamos trabajando también en un en un proyectito que ya ya conocerán muy interesante para conocer este la ley las leyes bueno conocer este a los archivos desde sus propias leyes locales buenas noches Irma muchas gracias ya dimos también respuesta a varias de las de aquí no las mencionamos de manera explícita pero a lo largo de la conversación se fueron dando atención Denise Mar quería conocer mencionar algunos documentos históricos muy importantes robados en los últimos años pues bueno ya mencionamos los casos más emblemáticos en que ahorita a modo digo valía la pena en el caso Morton había un un bando parece ser firmado por Miguel Hidalgo ¿no? el cual este insisto se logró recuperar y ya se está analizando para emitir el dictamen correspondiente y en el caso Swam pues también había una carta firmada por Hernán Cortés donde fantástico ¿no? donde le decía al rey que se negaba a recibir a uno de sus supervisores ¿no? entonces esos son como los dos documentos más relevantes de cada uno de estos de estos casos vale gracias saludos hasta San Luis Potosí a Gabo Cortés Rubén Rubén saludos Rubén por acompañarnos a Noir no es no es el tema directamente pero quisiera consultar sobre cómo acceder a los archivos de la dirección federal de seguridad a Noir te pedimos por favor que puedas enviar un correo electrónico a consultadocumental arroba agn.gov.mx para que le puedan dar atención a tu a tu petición ya hablamos sobre las denuncias que tiene la fiscalía en estos momentos digo que vale la pena referir ¿no? o sea los ficheros así como como ya el fondo de EFS de Hips ya logramos junto con el INAI superar las restricciones de confidencialidad supongo que ahorita por la pandemia no se pueden consultar en sitio sin embargo me parece que si se comunica ahí al correo electrónico le podrán dar mayor mayor información pero en principio esa ya es información de consulta pública y restricta únicamente tener en cuenta pues los temas del desgaste de los documentos los cuidados correspondientes pero es una información sumamente interesante fantástica y me da mucho gusto que hay investigadores ¿no? que sus líneas de investigación estén enfocadas en esas corporaciones de inteligencia del pasado sí, sí vale vale resaltar que justamente en febrero de este año se logró ya la habilitar la consulta irrestricta de estos documentos se nos atravesó la pandemia pero bueno ya ahorita con el restablecimiento gradual de los servicios y con todas las medidas de cuidado posible pues está logrando otra vez tener acceso a los documentos por favor les reitero la dirección es consultadocumental arroba agn.gov.mx para que puedan atender esta solicitud y bueno pues José Carmelo faltan instituciones académicas que oferten una carrera archivística en la mayor parte de nuestro país al menos en el estado de Veracruz no existe escuela especialista si es es un pues un es una deficiencia que se advierte y que el archivo es un poco a la cultura archivística débil que tenemos no o sea desde la academia desde las universidades se debería de posicionar esta materia como una materia destacada una materia importante no si si sin duda el agn pues es muy muy consciente de esto lo ha advertido y lo trata de subsanar y compensar pues bueno con un programa permanente de capacitación este que la dirección de desarrollo archivístico nacional pues mantiene para para poder tener servidores públicos pues a la altura para la la conservación y de nuestra memoria y pues también para la correcta gestión documental de los los documentos actuales muchas gracias al archivo histórico de Jalapa por acompañarnos José José Carmelo gracias a al archivo municipal de Zamora Michoacán Alejandra tan solo nos dice Janeth tan solo los archivos municipales que han tenido documentos tan valiosos al momento de querer hacer ese procedimiento lo único que hacen es quemar documentos que es crimen y que es esa pues que sí que crimen Janeth porque existe un procedimiento de para la disposición final de los de los documentos a través del cual pues se se concluye si es una baja eliminación o si se debe hacer una una transferencia y un tema importante aquí es que si uno se entera de este tipo de actos hay que tomar en cuenta que la ley general de archivos ya establece un delito especial para ese tipo de el artículo 121 de la ley general de archivos establece que será sancionado con prisión de 3 a 10 años también a quien sustraiga oculte altere mutile destruya o inutilice total o parcialmente información y documentos de los archivos que se encuentren bajo su resguardo salvo en los casos que no exista responsabilidad determinada esta ley esto es cuando se sigue el la transferencia secundaria correspondiente entonces también parte de fomentar esta cultura archivística es que si uno ve que alguna autoridad está destruyendo documentos presentar esta denuncia anónima y también posicionar el tema con las fiscalías les va a costar trabajo porque es un tema especializado es un tema complejo técnico pero tenemos que posicionar este tema tenemos que entrarle tenemos que empezar a generar criterios y sobre todo precedentes jurisdiccionales para que insisto los particulares sepan que pueden hacer y que no y los servidores públicos y funcionarios también se tomen en serio el trabajo archivístico que insisto luego pareciera que es un tema secundario que es un tema de castigo pero tomándonos en serio o desgraciadamente cuando empiecen a haber estas primeras sanciones estas primeras condenas pues se empezarán a tomar en serio también esta materia claro y en ese sentido coincide el comentario que nos hace ver obrorista muchas veces como servidores públicos creen que son dueños de la información que generaron el ejercicio de sus funciones pues si ya tenemos los conocidos casos en las entregas de recepción pues que dejan pelonas sus computadoras los resguardos este porque pues bueno no no existe esta esta valoración de que lo que la información que se genera en el ejercicio de nuestras funciones pues es es pública es de dominio público y sobre todo que también tienen este temor de que cuando abandonen el puesto no les vayan a afincar hay una responsabilidad que les desaparezcan documentos y mejor ellos se los quedan para efecto de que si tienen que defenderse los tengan a disponibilidad es todo un tema que se traduce en no entender la cultura archivística en no entender la dinámica de los archivos en no entender la dinámica de la transparencia que lentamente tenemos que ir socializando normalizándola y posicionando la importancia de esta de esta materia ahora bien únicamente a modo de echar relajo no como director de asuntos jurídicos y archivísticos sino a lo mejor como académico ahora un archivo privado evidentemente es patrimonio documental pero al momento que vamos a tener que definir que es un archivo privado supongamos no sé y es una pregunta que todos hemos reflexionado pero los archivos audiovisuales de las noticieros de las principales televisoras serán archivos privados que deben ser protegidos de forma destacada ahí dejo la pregunta ¿no? o sea son temas que eventualmente vamos a tener que reflexionar que eventualmente vamos a tener que definir estándares y de los cuales eventualmente van a surgir problemas ¿no? una parte va a decir una cosa la otra parte va a decir la otra y tenemos que socializar el tema también con los juzgadores con los procuradores de justicia para efecto de que se generen estos criterios interpretativos y precedentes que he comentado excelente pues magnífico cierre muchísimas gracias Marco agradecemos a toda la audiencia que nos acompañó en esta charla que estuvo tan interesante que pues ya llevamos una hora 45 minutos gracias por mantenerse conectados por acompañarnos los esperamos en la siguiente edición de diálogos digitales con el archivo general de la nación y pues bueno de mi parte agradecerte enormemente por aceptar la invitación Marco será un gusto que nos vuelvas a acompañar por aquí tus ponencias pues siempre siempre son bien bien valiosas y muy apreciadas pues por nuestra audiencia a mí únicamente me gustaría agradecer al equipo de la dirección de asuntos jurídicos a la maestra Marlene Marlene López al licenciado Fernando Escamilla a la licenciada a la maestra Nayeli Garcés al licenciado Jordi Valencia y a todos los abogados que nos que nos acompañan porque sin ellos no podríamos generar estas estrategias creativas o estas estrategias progresistas innovadoras y sin ellos tampoco podríamos estar platicando esta noche sobre este tema yo les quiero también agradecer a ellos todo el apoyo que brindan a la dirección y me sumo al agradecimiento por todo nuestro aprecio y reconocimiento y pues sin más que tengan una linda noche recuerden por favor sigámonos cuidando no queremos pasar al semáforo rojo porque si pasamos al semáforo rojo el archivo general tendrá que suspender de nuevo la consulta documental que apenas hemos logrado reactivar en la nueva normalidad cuidémonos sigamos tomando las medidas correspondientes y pues bueno un abrazo a la distancia y nos vemos en la próxima ocasión hasta pronto hasta luego gracias